Los beneficios de los árboles y la naturaleza son tantos y de tan variados órdenes para la vida humana que, realmente, solo hay que darlos a conocer. Crear oportunidades, encuentros y experiencias en la población para conocer y abrazar su patrimonio natural y medioambiental, nos asegura, como pocas otras iniciativas, su correcta preservación. Por ello, una de las principales medidas de la Concejalía de Medio Ambiente durante la legislatura no es solo dotar a la población de un cinturón verde con la plantación de 2.500 árboles alrededor del casco urbano de Sachs, sino también hacer partícipe a la población. Así, en labores de repoblación han participado ya un centenar de escolares del CEIP Alberto Sols y los alumnos de Jardinería y Albañilería de Formación Profesional del Instituto Pascual Carrión. También es importante, ¿no?, dar la posibilidad de que vengan y participen en estas actividades de un patrimonio y de un entorno natural que también es suyo. Sí, así contribuyen en el medio y también se les incentiva a que cuiden su entorno. Sí, porque aunque a veces por si no tengan ganas, siempre es positivo, ¿no?, de entrar en contacto con la tierra, los árboles y luego aparte verán la evolución del árbol que están plantando cada uno. Bueno, y ya que le pegas a esto y te gusta, ¿cómo estás viendo la repoblación que se está haciendo aquí del entorno? Pues súper bien, porque así hay muchos más árboles, más vegetación, en general. Y compañeros, ¿desde Albañilería os sacan mucho o hacen actividades como estas o más descomplicadas? Pues no, es la primera vez, me gustaría que me saquen más. Esto mola ahí con los compañeros, con otros cursos y todo. ¿Y te ha gustado plantar el árbol? La verdad que lo tenéis ya a huevo, ¿eh? Ya ha terminado, ya está súper bien. Esto dentro de unos años estará guapo, estará guapo. ¿Y por ejemplo, en tu caso, es el primero que plantas o había? Es el primero, el primero. Ah, pues a ver si te animas y vas plantando más también. También piro y más cosas, los que se vengan por delante, a ver. Sí, sí, ha sido maravilloso, mejor de lo que me esperaba. Sí, sí. Además, aquí hay un montón de trabajo para jardineros, un montón. Y ha sido una experiencia preciosa. La comunicación entre el instituto y el ayuntamiento, además que están haciendo tantas cosas de tipo ambiental y en este caso de jardinería, es súper interesante. Porque además así los alumnos ven que se involucran en el pueblo, que el pueblo les necesita a ellos y además es que están haciendo un montón de cosas por el medio ambiente y está genial. Sí, sí, la verdad es que ha sido una experiencia entre ayer y hoy. Ayer vinieron los alumnos del Alberto Sols, más de 100 niños y niñas y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita. Sí, muy importante. Además que se animan, decían los alumnos. Bueno, esto ya es mío, vendré a cuidarlo, vendré a regarlo. Parece que dejan algo, ¿verdad? Que luego, que tiene constancia lo que van haciendo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Probablemente a ti también, en colegio, cuando ibas. Yo me acuerdo de cuando fuimos a reforestar los pinos de la torreta. Yo cuando me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces es algo que se queda grabado. Dios le va a marcar mucho, que va a haber un cuidado posterior y son frutales, que van a poder venir a comer esas nueces, a comer esas frutas y eso es interesante, sí. Además que había algún compañero, hombre, otros no, menos mal, pero había alguno también que nos decía, el primero que planto, pues ya está bien, ¿no? Ya ha tocado y además una actividad que viene del ayuntamiento, pues bienvenida sea, quiero decir, para algo también que hay que hacer una vez en la vida, por lo menos. Sí, además hemos roto un poco, no hemos querido entrar en el tema del árbol, el día del árbol con el árbol pequeño, ¿no? Hemos querido hacer algo innovador, algo diferente, incluirlo dentro de los bosques urbanos y sobre todo con bosques comestibles, con bosques con utilidad, ¿no? Y con historia, y que no sean árboles pequeños. Fijaros, bueno, ya lo habéis visto, los árboles nogales ya de 7 u 8, 10 años, árboles ya importantes, ¿no? Que es difícil que se sequen y que van a crecer rápidamente. ¿Y qué se ha plantado? ¿Nogales y qué más? Se han plantado nogales injertados y de pie silvestre. Se han plantado cipreses, ahora mismo detrás de mí son cipreses. El ciprés es bienvenida, entonces, pues lo hemos querido poner la entrada al recinto. Se han plantado tejos, tejos, árboles milenarios, se han plantado tres tejos, tres tejos pequeños. Se han plantado higueras, granados, albaricoques, níferos. Bueno, se han plantado una cantidad de variedades de especies muy interesantes y los que quedan todavía. Bueno, ya se van a plantar laureles, también. El centro de día de SACS es otro colectivo que ha participado en la repoblación de sus propias instalaciones. Los alumnos del instituto también colaboraron con la preparación de la nueva ubicación de la Feria del Comercio de SACS. Este pasado mayo, por primera vez establecida junto a los márgenes del río Hinalopó. ¡Gracias! 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 Y qué decir de la campaña educativa sobre las golondrinas, vencejos y aviones y que ha llegado a más de 500 escolares. Un hueco que ahí se mete, pero tenemos que tener la suerte de ver cómo se mete. Vamos a estar tres minutos, ¿vale? En definitiva, unas líneas de trabajo donde la participación ciudadana es básica, tal y como define el edil del área, Javier Martínez. Sí, a ver, lo estamos haciendo de forma bastante discreta y lo estamos haciendo de forma bastante planificada o calculada en época y en especies y sobre todo en el paraje. Queremos reforzar este paraje que era una zona marginal llena de basura. Estamos trayendo el pueblo a que lo descubra porque merece la pena. Unas posibilidades muy, muy grandes. ¡Gracias!